...cantando, sino hablando, o mejor dicho, interpretando. Un nuevo disco nos demuestra que sabe cantar y muy bien para nuestro gusto. Esperamos, señoras y señores, que a ustedes también les guste Manolo Otero. Manolo Otero Pero no estás, quisiera poder contarte mil pensamientos que llevo dentro, quisiera perder de pronto mi libertad. Atarme a tu bello cuerpo con las cadenas del tiempo, perdernos en el espacio, luego volar. Quisiera aparecer entre tus brazos, quisiera despacio, quisiera oír tu voz en esta noche, quisiera, pero no estás. ¡Gracias! Quisiera poder contarte mil pensamientos que llevo dentro, quisiera perder de pronto mi libertad. Atarme a tu bello cuerpo con las cadenas del tiempo, perdernos en el espacio, luego volar. Quisiera poder contarte mil pensamientos que llevo dentro, quisiera poder contarte mil pensamientos que llevo dentro de pronto mi libertad. Quisiera poder contarte mil pensamientos que llevo dentro de pronto mi libertad.